... Yo sé que vos no crees en los partidos políticos, pero sí crees en la democracia. Córdoba necesita un gobernador capaz de garantizar que los buenos programas y proyectos sigan adelante. Los cordobeses están cansados de peleas. No es una ciudad toparneada. Son las calles de los barrios de nuestra Córdoba. Sin pánico a la honestidad. No van a poder explicar cómo hicieron tanta plata. Crearemos un fondo de 200 millones de pesos para obras de infraestructura. Cambio. ¿Sabes por qué confío en Jacobino? Cambio. Hombre capaz y dispuesto que hace más de lo que dice... Córdoba necesita diputados de izquierda. Votá a Raúl Gómez. MST, Nueva Izquierda. Las elecciones pasan. Los intendentes pasan. Lo único que sigue sin pasar son los ómnibus. He convocado a los mejores técnicos para armar una intendencia fuerte. Si soy el objetivo, nosotros somos de otro palo, completamente distinto. Bien de frente. Quiero ser gobernador. El lanzamiento de la fórmula Esquiareti Gobernador y Pichicampán Avise fue una gran fiesta. Votá. Participá. Ayudanos acá. Quiero decirles, les juro que no me preparé para que me roben. Y nos han robado. La que hubo, y no hay otra... Que ahora no hay nada que haya demostrado que ha habido un fraude. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Que nos cuenten los votos, que nos cuenten los telegramas, que nos cuenten el sistema. Me parece que hay una prueba más. No, no, no. No es que no había datos. Se estaban cargando en forma lenta. No me voy a dejar robar el triunfo por aquello que lo único que quieren es anular la selección. que nos cuenten los votos, que nos cuenten los votos. Un presidente a Córdoba ya no tiene nada que ver con Córdoba. Tiene que ver con el sistema democrático de la Argentina. Porque lo que el intendente juez quiere es anular la selección y dar un golpe de Estado. Anunciar en primer lugar que hemos ganado inobjetablemente la elección al gobernador de la provincia. ¡Suscríbete al canal!